A ver, vamos por parte, diría Jack. El invierno. ¿Tuvimos un invierno efectivamente más lluvioso que los últimos inviernos vividos, inviernos de años anteriores? Claro, lo bueno es que por fin volvió el invierno. Creo que hace ya hartos años que no teníamos un invierno como el que vivimos. Montos muy interesantes que de alguna manera van hablando por sí solo. No sé si Esteban me puede ayudar con la primera imagen que le envié sobre cómo se comportó principalmente el invierno en sus tres meses, en el agosto, junio, julio. Perdón, junio, julio, agosto. Ese es el trimestre que se estudia. Entonces, a ver si me ayudas con la primera gráfica, Esteban, para poder explicar un poco qué significa todo este balance. Mira, la primera imagen muestra un poco el promedio. ¿Cómo fue el invierno? Y estamos en blanco. ¿Qué significa en blanco? Levemente superior a lo que es la media. Ya, levemente superior. Es decir, fue un invierno normal a la fecha y un poquito mejor. Ya, muy pálida la coloración. Luego vienen los tres meses. Junio, julio y agosto. En donde junio se muestra muy normal. Julio sobre lo normal. Y agosto un poco bajo de lo normal. Y por eso es que se da esta media como de normalidad. ¿Se fijan cómo se van dando la nomenclatura del invierno? El mes más lluvioso, ya todos lo sabemos. Julio. Todas las estaciones. La que mires tiene un balance altísimo. De hecho, la estación que monitoreo ya en Pietrofquena, acá del Colegio Madre Dominico, una estación que es nueva pero que maneja datos de ciudad, tiene los mayores números en el mes de julio. Y si tú miras cualquiera, Maquiegue, esta estación que les estoy mostrando ahora es la estación Maquiegue. El análisis que hace Meteo Chile sobre cómo se comportó la lluvia en la región de la Araucanía, pero focalizado en Temuco, en la estación Maquiegue. Y fíjate, normal y un poquito más arriba. Y si me muestran la siguiente gráfica, el gráfico con líneas azules, Esteban, se ve mucho más claro esto. Porque se compara todos los años hasta el 90, creo que va a ser, después del 1980, hasta el 2020. Y la flecha roja, la flecha roja, marca este año. Y miren lo interesante. Bueno, esa línea negra debería estar un poco más abajo. Esa línea negra debería estar mucho más abajo. La línea delgadita, esa que está ahí, no sé si ustedes la pueden ver un poco mejor. Marca año normal. Marca año normal. Pero la línea, la flecha roja, miren la flecha roja, fíjense que los últimos años, prácticamente, el año anterior sobre todo, fue un año de déficit muy alto, está por sobre incluso el mejor invierno que ya habíamos tenido de escasez hídrica. Por lo tanto, este invierno, lejos, es el mejor invierno de toda la escasez. Vamos con, bueno, con esa gráfica yo podríamos explicar los dos eventos que tú me explicabas. ¿Cómo fue el invierno? Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Ayuda al superávit? ¿Tenemos superávit? ¿Hasta el invierno? Sí, teníamos un superávit pequeñito, pero teníamos ahorro. ¿De acuerdo que siempre te lo ibas soplando, Pato? Vamos sumando, vamos sumando, vamos sumando, gotita, gotita. Pero, aquí viene el pero. Ese superávit llegó hasta el mes de septiembre. Se termina el mes de septiembre y se estira la brecha ahora mirando, bueno, hasta agosto. Miramos septiembre. ¿Cómo se comportó septiembre? Septiembre fue mejor en lluvia que el del año pasado. ¿Ya? Sin embargo, sin embargo, tenemos ahora un pequeño déficit porque necesitamos más lluvia porque septiembre dejó de llover. Lo único que tuvimos fue para Fiestas Pato y ese evento, podríamos decir, como puntual, que fue mejor que el invierno anterior, pero todavía faltó. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que este octubre, que va a comenzar ahora, que ya, por lo menos aquí ya siento en primeras gotitas del sistema frontal, ya podemos darnos cuenta, podemos darnos cuenta de que vamos a tener una semana de mucha agüita que se va a proyectar lo más probable hasta la otra semana también. Por lo tanto, vamos a tener los primeros 15 días sumando, sumando. Y esto suma para lo que es la primavera. Miremos los datos de primavera. Si me ayudas con la gráfica amarilla, Esteban. Esa grafía, gracias. ¿Qué se espera? Se espera menos lluvia de lo normal. ¿Cuánta menos lluvia? Para que hagamos una idea. Esto se mide hasta noviembre. Es el estudio que se hace entre lo que va septiembre, octubre y noviembre. Debiera llover menos de 161 milímetros en los tres, en los tres meses, menos de 161. Septiembre ya fue egoísta. Necesitamos que octubre sea generoso y que también caiga lluvia en noviembre. Miren lo que estoy diciendo. Tiene que llover en noviembre porque si no va a ser más malo de lo que esperamos y el déficit va a ser más grande. ¿Se va entendiendo, Patricio, cierto? Sí, 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 cómo no. Oye, y el comportamiento tradicional, no sé si a esta altura con el cambio climático podemos acudir a una tradición, pero si quisiéramos evaluar el comportamiento de octubre y noviembre en la historia, ¿son habitualmente meses con abundante agua? Mira, claro, y tiene que ser, tiene que ser incluso en los tres meses, debe ser cerca de los 200. O sea, sobre 160, entre 160 y 200. Entre los tres meses, o sea, en un promedio aproximadamente de 70, 60 mensual. Ahora, tenemos que tener en cuenta, Patricio, de que esta es gotita a gotita y se suma hasta el final de año. Por lo tanto, el déficit hídrico no se va a saber hasta el final de año. En estos momentos tenemos un pequeño déficit porque, como te digo, se tira la fecha el tiempo y vamos sumando, pero todavía no lo suficiente. Pero si yo comparo, mira, y hagamos la relación año 2021-2022. Año 2021, invierno más seco que el 2022. En septiembre prácticamente no llovió y no hubo prácticamente más eventos hasta fin de año y solamente los eventos de las tormentas eléctricas que dejaron un par de milímetros por ahí. Este invierno fue más alto la lluvia y mira lo que pasó. Ya en septiembre marcó más agua que el año pasado. Por lo tanto, yo espero, así como una lógica bien matemática, la atmósfera no es así, pero en una lógica matemática, que si llovió mucho más en invierno, vamos a tener más lluvia. En septiembre, tuvimos más lluvia en septiembre, vamos a tener más lluvia en octubre, y vamos a tener también lluvia en noviembre. Y creo que vamos a estar en esta línea de, bajo lo normal, pero muy en torno a los 150 por ahí en milímetros en los tres meses. O sea, más o menos 50. Un evento más o menos de este tipo, como el que comienza hoy día y dura hasta el viernes, debiera estar dejando fácil 40 o 50 milímetros en Temuco. Ya, continuamos avanzando, y ya lo has planteado tú reiteradas veces, se viene un sistema frontal que inicialmente comenzaba hoy al mediodía, se ha ido atrasando, se ha ido atrasando, las nubes entiendo que vienen por ahí en Pichufkin ya, ¿no? Mira, es al revés, viene de norte a sur. Ah, de norte a sur, ya. Claro, entró por el Golfo de Arauco, pero costeando, y esos son los chubascos que están cayendo. Yo creo que ya Costa debiera tener chubascos, y nosotros estamos agarrando una colita, y ya se va entrando hacia el valle. Entró por el Golfo de Arauco, eso es lo que recién estaba monitoreando antes de conectarme, y vienen las nubes ingresando por el Golfo de Arauco en un tren de nubes, así que yo creo que se nos viene pronto ya el agüita. Temuco, ojo, que ya debiera estar por empezar a llover. Acá ya está lloviendo fuerte. En Pichufkin está lloviendo ya. Sí. Y si va del norte a sur, ¿por qué llueve en Pichufkin y no en Temuco, Pablo? Porque, por lo que te dije, por la relación costera. Estamos avanzando de norte a sur por la costa, y ahí se va dando una vueltecita. Lo que pasa es que el sistema frontal, que yo he intentado enseñarlo en diferentes gráficas durante el fin de semana, parte con un rosco, que es una baja. Una baja presión. Y después se desprende ese rosco como un brazo y se abre. Y mira lo que pasó. Se abrió tanto que está lloviendo primero en Talca. Estaba lloviendo en Talca, estaba lloviendo para el norte. Y luego comenzó a llover a sur. Es decir, el brazo de nube se abrió hacia allá y después comenzó otra vez a volver a hacer sur. Es muy interesante cómo evolucionó este sistema. Es un sistema que se llama, que mezcló dos sistemas. El sistema frontal frío, que es el que nosotros estamos recibiendo, y antes hubo un sistema frontal cálido en la Patagonia. Estuve conversando con unos amigos que tienen contactos por allá y me decían en la mañana que en el sur estaba pasando algo extraño. Había nieve en unos sectores y mucho calor en otros. Y eso es porque el paso del frente cálido, que fueron las temperaturas altas que tuvimos el fin de semana, el frente cálido pasó por ellos y ahora después entra el frente frío que viene con nieve, no para nosotros, pero sí para ellos en la Patagonia. Entonces, ese movimiento de masas de aire es muy interesante. Y mira cómo se expandió hacia el norte, cómo ahora este sistema que estaba muy al frente de la zona nuestra se fue hacia el norte y comienza ahora su retroceso y es el retroceso que vamos a tener nosotros acá en la Araucanía. Viene reculando, viene reculando. Sí, y avanzando al sur. Avanzando hacia el sur. Oye, y esto viene acompañado, este sistema frontal, que va a llegar en algunos minutos, horas más probablemente, viene acompañado de viento, nieve para la cordillera o es solo agua? Mira, nieve, no se ve nieve. Está la isoterma súper alta, no se ve nieve. Pero mira lo interesante, viene viento en ascenso. En estos momentos vamos a tener viento entre 30 hasta 50 podríamos tener en lo que es en la noche. Avanzamos hacia el otro día y va subiendo y esto hacia el viernes ya debiera llegar muy alto a las zonas precordilleranas. Así que vamos a tener que estar atentos a cómo va a evolucionar el viento. Eso va a ser interesante. Y lo otro, que como ya les he explicado otras veces, después del sistema se va al brazo y viene la baja, esa baja segregada que se llama, con los cambios de temperatura que hemos tenido, con los cambios de presión que hemos tenido, se va a generar una inestabilidad, generando los famosos cúmulos unimbus y vamos a tener posibles tormentas eléctricas mañana también. Sobre todo, estaba mirando recién el último monitoreo, Temuco, Lautaro, zona del Valle, un poco hacia la precordillera, una que se descuelgue por ahí hacia el norte, hacia el sur, eso puede pasar, eso no lo podemos prever, pero sí como en esas zonas se han estado ubicando. No son intensas, y esto también lo intento educar alto en Meteo Magún, no es siempre rayos, no es siempre truenos, pueden ser granizos. Y estar en una granizada también es una tormenta eléctrica. Claro, claro que sí, porque es la misma nube, un cúmulo unimbus. Sí, 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 ya tiene la misma base, la misma fuente. Justamente, solamente que no hay rayos y relámpagos, esa es la diferencia, pero yo veo caer, yo veo precipitar, veo llover y puede pasar de que no pase ni un granizo y tengamos relámpago y trueno, o puede ser que no tengamos ni un rayo ni nada y tengamos una granizada. Y es el mismo evento. Y esta situación, este evento lo tendríamos eventualmente mañana en el recurso de la tarde. Justamente, y como esto ha seguido corriendo, cada vez más tarde puede ser tarde-noche. Así que hay que estar atentos. Yo voy a intentar de ir anunciando con tiempo y ojalá antes del programa poderte tener más o menos una visión del horario, porque creo que podría ser mañana después de las seis. No sería lo mismo que vivimos en diciembre, me acuerdo, que fue una cosa bastante... No, mira, eso es lo otro, que se confunden de repente. No, ese evento es distinto, porque ese evento fue una generación de masas de aire que se cambiaron, tuvimos mucho calor antes. Bueno, ahora es distinto. Ahora venimos recién, estamos en un proceso de transición. La primavera no es enseguida primavera, más o menos a mediados de recién de octubre vamos a tener la primavera como más agradable y después vamos a empezar a sentir como hacia noviembre lo que es la cercanía del verano. Entonces, todavía estamos despidiendo el invierno. Así que este evento, dejémoslo como que todavía es parte de la colira que nos quedó el invierno. Mira, nos avisa Eugenio Carinado que Tío Patricio dice que está lloviznando en Metrenco. Una lluvia muy fina, dice a esta hora. Eso en Metrenco. Y así va avanzando ahora. Ya, el ligerito va a llegar para acá entonces la lluvia. Oye, bueno, de alguna manera ya adelantaste cuál es la proyección que va a tener la primavera, ¿no? Debiéramos, o al menos esperamos, ¿no? Que tengamos agua suficiente para mantener a raya, digamos, de alguna manera el déficit y el superare. Claro, eso no lo vamos a saber hasta diciembre. Claro. Porque, acuérdate, claro. Entonces, pero sí lo interesante que te puedo decir es que tener estos eventos, por la proyección de acumulación, yo veo hasta 90 milímetros de aquí al viernes en zona precordillera, por ejemplo. Y eso es, harta lluvia. A Temuco, así como un adelantito, de aquí al viernes, cerca de 40. Cerca de 40. O sea, no es poco. No es poco. Lo que ayudaría mucho, porque tener un 40 y si llueve la próxima semana y que tengamos unos 5 más y así tengamos eventos suficientes para llegar a los 160. Pero más que un fenómeno cuantitativo, digamos, es decir, más que tener periodos de lluvia intensa, vamos a tener un despliegue durante estos cuatro días de lluvia. No necesariamente, digamos, se va a ver lluvia con intensidad, ¿no? Claro. Y se ven periodos intensos. Hay horas de mucha cantidad de acumulación de agua, principalmente la madrugada. Eso se ha dado como la tónica de las últimas lluvias. Y ese va a ser como el patrón. Y después, llovina, como dicen ustedes, baja unos chubajos aislados y después nuevamente otra acumulación. Principalmente estos dos días. Como se atrasó, yo ahora creo que va a ser entre martes completo, martes completo, un poco miércoles también, baja la intensidad y vuelve a entrar otro sistema que también se está colgando ahora después de la baja. Y esto se va sumando porque como ustedes han visto los satélites que les he ido enviando, esto tiene que ver con una suma de nubosidad nomás. Entonces, las nubes ya han ido creciendo. Hay muchas nubes en la zona sur y esas son las nubes que van a comenzar a entrar al territorio y van a empezar a descargar agua. Y como te digo, se ve hasta el viernes, incluso hasta el sábado. Entonces, seguramente viene otro sistema frontal. Después de la baja, viene otro sistema frontal, otra baja y así llegaríamos hasta el viernes con la lluvia. Ya pues, Pablo Godoy de Meteo Magún, ¿para qué vamos a regresar pronósticos del tiempo? Si ya lo dijo todo. Se lo hace muy bien. Felicitaciones por el tremendo avance, cómo ha ido creciendo en su lectura. Así que ese es el trabajo suyo y de verdad agradecer a Uprovisión y a todos ustedes por difundir este trabajo porque como alguien me dijo por ahí, usted lo hace simple, me dijo una señora que andaba buscando información. Yo le tiré una información técnica y me dijo, no, dígamelo para el campo. Ya, para el campo, como diría Rami Nostrosa, es así de simple. Va a llover, va a correr viento y va a ser más frío a lo mejor también porque es un frente frío. Es decir, vamos a tener temperaturas más bajas de las que hemos tenido porque ahora hay 15 grados en Temuco, no hace nada de frío. Nada. Entonces, esto debiera bajar la temperatura, ¿no? Da poquito, da poquito. Al correr de los días no se nota tanto al comienzo. Al comienzo generalmente es como que está bochornado y después comienza la baja de temperatura, pero, ojo, no hay nieve, por lo tanto la isoterma igual está alta, por eso es que se siente esa temperatura. No hay nieve, la isoterma está muy alta en relación. Pero debiéramos tener una baja de isoterma más adelante, incluso podríamos tener nieve en algún momento. Así que veamos cómo va evolucionando y yo les voy a ir contando y ustedes se informan a través de cuando llega la tarde ahí con Patricio. Toda la información siempre para ustedes con mucho placer. Soy un agradecido de lo que ustedes hacen con mi trabajo. No, al contrario, Pablo, muchísimas gracias a ti por apoyar este proyecto de televisión porque todo suma, todo va sumando, digamos, y es importante entonces la contribución que desde la misma región podamos hacer con una mirada y sentido también de territorio regional. Así que gracias, Pablo. Un detalle antes de terminar. Antes de terminar, Pato. Antes de terminar. Las temperaturas van a bajar y van a subir. Es decir, las mínimas van a estar muy bajas y las altas van a estar más altas también en la primavera, lo que significa que vamos a tener que salir abrigados en la mañana y desabrigados en la tarde y eso genera mucha dificultad para la salud de las personas. Así que también ese es un dato que se adelanta también para esta primavera. Así que muchas gracias por todo. Gracias, Pablo. Saludos a la familia. Que estés muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Que estén bien.